El cierre de tres días de fiesta tradicional y cultural en el marco de la 39 edición de la Feria Nacional del Maíz en Jalapa fue con broche de oro, un desfile hípico, con un desborde popular increíble y en completa paz y tranquilidad. Así es, tenemos ese gran apoyo y esa coordinación que hemos tenido con la Policía Nacional, con los bomberos, las instituciones involucradas para poder brindar esa seguridad y esa paz. Y ahí vamos, hoy es el tercer día de puro derrocho, de alegría y de cultura y hasta la vez, gracias a Dios, todo ha marchado muy bien. Organizado por el Club Hípico y la Alcaldía, el desfile fue dedicado especialmente al ingeniero Álvaro Garay, presidente de la Hípica de Tisma en Masaya y a don Zacarías Salgado, fundador del hipismo de este municipio, conocido también como la Gran Milpa del Maíz. Es una persona que tiene demasiada trayectoria en el hipismo en Jalapa, es uno de los contadores del hipismo en Jalapa que todo el tiempo estuvo ahí acompañándonos, ahora porque tiene 99 años, cumplió hace aproximadamente como 15 días, y ahí anduvo, hoy le hicimos un homenaje. El desfile hípico movilizó en esta oportunidad a los amantes del hipismo con sus mejores ejemplares desde Condega, Estelí, Somoto, Ocotal, el Jícaro, Quilalí y el vecino Honduras. No, un ambiente tranquilo, un ambiente en paz, un ambiente para qué, lo mejor. El desfile hípico, la verdad, ha estado muy bonito, y gracias a todas las personas que nos acompañaron en este video. Unas 5.000 personas entre jinetes, hombres, mujeres y niños, vendedores ambulantes, kioscos de venta de comida y bebidas en cada boca calle del pueblo, lugareños y visitantes, abarrotaron las calles de Jalapa por casi 10 horas hasta finalizar el día. Yo soy jalapeño, vivo en Estados Unidos, en Los Ángeles, y me encanta venir. Es la segunda vez que ando en hípico, ando en, no, la cuarta vez, en Estelí, en Sauce, a Ucocona, Jícaro, Jalapa. Y voy a seguir viviendo, y voy a encantado. ¿Te gusta el ambiente que se desarrolla en estos hípicos? Me fascinó, y bonito, bien organizado, sí, todo el mundo feliz en las bocas calles, todo el mundo estaba ahí tomándose fotos y viéndola, es una emoción bonita, encantado. También fueron invitados la reina hípica de Trojes en Honduras, Nolvia Paguaga Quintero, y el representante del club hípico de Trojes, el señor Marlon Joel Aguilar, desde Jalapa, Nueva Segovia, Alina Lorío. ¡Suscríbete al canal!